Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a los procesos penales que enfrentan ex autoridades de gobierno. La dirección del régimen penitenciario ha informado este miércoles que los ex ministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán han sido enviados a la zona de La Posta en la cárcel de San Pedro. Según régimen penitenciario, después de haber cumplido una fase de aislamiento por el coronavirus, pero además La Posta, asegura, sería uno de los lugares más seguros para que permanezcan los ex ministros procesados en el caso de presunto golpe de estado. Nuestro personal técnico también, allá el equipo multidisciplinar, juntamente el director del centro, ya han visto también y han analizado dónde pueden mantenerse, sobre todo recaudalando la seguridad y no descuidando el tema de salud, como lo estamos haciendo con todos los privados de libertad en este tema del COVID-19. ¿Ves entendido? La información que nos han pasado respecto al lugar que van a estar, el lugar seguro es la sección posta, esta sección donde es la más tranquila y alejada de la población que tenemos en el penal de San Pedro. Es una sección separada de la población general que tenemos ahí en San Pedro. No tenemos muchos espacios por el mismo tema del hacinamiento, pero esta sección está como está separada y está casi cerca a la guardia que tenemos en el penal, lo que es seguridad externa e interna. Entonces, una sección tranquila, ¿no? Una sección donde generalmente no hay hechos de violencia. Tenemos alrededor de 200 privados de libertad allá y en esta sección generalmente no se registran peleas, ningún tipo de situaciones de violencia. Entonces, creemos que es la sección donde ellos también con nota nos han presentado, porque eso también hay que resaltar, que ellos han presentado sus notas solicitando ir allá por temas de seguridad y también nuestro equipo ha sido previsto por esa decisión que se ha asumido.